¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! La energía que se muestra en la cancha es el lema de un conjunto triunfador El de Caxa es un rayo y no se apaga, el de Caxa es un equipo vencedor Fuerza Rayos que ganamos la batalla y dejamos en la cancha el corazón El de Caxa es un rayo y no se apaga, el de Caxa es un equipo vencedor ¡Vamos Rayos adelante ganaremos con tu sangre de campeón! El de Caxa es nuestro equipo y triunfaremos, el de Caxa es un equipo vencedor ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos!